La Tierra está siendo bombardeada por misteriosas señales de radio provenientes del espacio profundo que hasta el momento no tienen explicación. Así, entre los tipos de señales de radio y microondas emitidos por diversos objetos espaciales se han detectado señales que aún no han sido comprendidas por los científicos. Estas señales llamadas ráfagas de radio rápidas, FRV, fueron detectadas intermitentemente desde el año 2007. Sin embargo, una observación reciente podría arrojar luces sobre su origen. Se trata de señales de radio ultra fuertes y ultra brillantes de tan solo unos milisegundos de duración. Se estima que se originan a miles de millones de años luz de distancia. Solo se han detectado 60 ráfagas, sin embargo, con el pasar del tiempo, su frecuencia e intensidad han aumentado. Una de estas señales destelló repetidamente en seis ocasiones, algo nunca antes observado. Existe la posibilidad de que sean el resultado de explosiones espaciales, supernovas o de la radiación emitida por agujeros negros supermasivos. Algunos expertos piensan que no se debe descartar un origen artificial, como impulsos de naves alienígenas. Los investigadores afirman que estos nuevos descubrimientos podrían significar que las señales son más comunes de lo que la tecnología actual puede detectar. Gracias.